El comercio ya se encuentra preparado para las próximas ventas derivado del Día del Amor y la Amistad, declaró Agustina Navarro Ramírez, indicando que las expectativas para los días previos y posteriores a la fecha son buenas. Que año por año nos ponemos aquí en el Jardín Chiquito y como siempre haciéndoles la invitación a todas nuestras comunidades, a todos los de aquí de nuestra ciudadanía de Dolores Hidalgo, a que acudan al Jardín Chiquito, tenemos todos los regalos para el Día del Amor y la Amistad, con precios muy accesibles, muy baratos, tenemos desde 10 pesos, 15 pesos, 20, 25, globitos de a 10, globo del amor y la amistad de a 10, de 15, de 20, de 70 el más caro, aquí conmigo. Los compañeros les están ofreciendo pues unos peluches un poco más caros, sí, este, sí, cómo no joven, este, les ofrecen también, este, las envolturas, los globos de helio, sí, entonces, este, para que nos visiten y los esperamos aquí año por año, ya que llevamos, o al menos yo llevo unos buenos años ya trabajando aquí en el Jardín Chiquito, ofreciéndoles todos nuestros productos a precios muy baratos. ¿Considera que año con año se ha venido ahora sí que reforzando esta tradición entre los dolorenses? Claro que sí, sí se nos ha, se nos ha reconocido ya más, incluso ya hay personas que dicen, ¿y se va a poner en el Jardín Chiquito, señora? Le digo que sí, sí, entonces, este, ya mucha gente nos reconoce, ya nos está reconociendo que aquí nos instalamos a trabajar, este, son pocas, ahorita ya con el tiempo, pues está todo un poquito ya más caro, para traer nuestros productos también de donde los traemos, pues ya es un poquito también más difícil, pero, pero aún así seguimos trabajando, aunque nos ganemos un poquito menos. ¿Las personas que se acercan con ustedes son ahora sí que niños, adultos o...? Aquí tenemos desde niños de escuela como adultos, igualmente, y es lo mismo, para mí es igual, yo los veo, y como los atiendo aquí en este negocio, yo para mí, tanto se acercan muchos niños, como jóvenes y gente adulta. Donde sin duda no pueden pasar desapercibidos los osos de peluche, joyas, chocolates, cenas o las rosas para poder conquistar a la persona que aman en este Día de los Enamorados, y que año con año esta tradición sigue y seguirá arraigada entre los mexicanos. Una fecha sumamente especial para expresar al ser amado todo lo que se le quiere, Así que no dejes de pasar al Jardín de los Compositores a adquirir alguno de los productos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.